Los establecimientos educativos oficiales de Montería deberán retornar a la presencialidad a partir del próximo lunes 19 de julio del año 2021. Así lo estableció la Secretaría de Educación Municipal tras acoger la directriz nacional. Estamos revisando con la Secretaría de Educación la gradualidad lógicamente de todos los colegios, pero lo que tenemos como instrucción del Ministerio de Educación es que comiencen todos los colegios clases. De acuerdo con las autoridades de educación del municipio, los colegios privados también deberán prestar clases presenciales, coincidiendo con la fecha de retorno a las actividades académicas posterior al receso escolar de la mitad de año. Se establece además que todas las instituciones educativas deben cumplir con el protocolo de bioseguridad establecido en la resolución 777 del 2021. Con recursos del FOME y también directamente del Ministerio de Educación, estamos ya contratando en este momento personal para apoyar esos protocolos biosanitarios en cada colegio, también en elementos biosanitarios como es alcohol, gel y lógicamente todo lo que requieran los colegios. También resaltó el alcalde que más del 90% de los docentes en la capital de Córdoba ya tienen la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que da más confianza para el retorno a los colegios. También el plan de vacunación de nuestros docentes va muy bien, yo creo que va por un número superior al 90% ya con las dos dosis aplicadas y eso también es satisfactorio porque le dimos no solo las garantías necesarias habilitando más sitios únicamente para maestros, sino fue bien eficiente en el trabajo y en el concurso de la Secretaría de Salud, la Gerencia de Vacunación y lógicamente las IPS que ayudaron en ese proceso. Las directrices nacionales acogidas por la entidad local además ordenan a docentes y personal administrativo de las instituciones a desarrollar sus actividades de manera presencial indistintamente de su edad o comorbilidad, cumpliendo con los debidos protocolos.